¡Largaron el Handicap, Sainz Simon! Sale a hacer la delantera por dentro del 1, Everchasing, con ventaja sobre el 2, Giant Keys. En la tercera ubicación, el 3, Spatial Queen, cuarta colocación para el 6, Incidents. En la quinta y sexta colocación van peleando el 4, la línea a puñales con el 5, Esmeralda Mia. Las competidoras en fila india van a recorrer la señal de marcatoria de los 1.200 metros, se enseña el camino, el 1, Everchasing, cuerpo de ventaja sobre el 2, Giant Keys. 24 segundos, 93 centésimas, los 400 iniciales, ya abandonando el opuesto. En la tercera colocación se desempeña el 3, Spatial Queen, cuarta colocación a tres cuerpos, el 6, Incidents. En la quinta colocación desde el fondo lo hace el 5, Esmeralda Mia, sigue cerrando la marcha, el 4, la línea a puñales. Las competidoras van a ir en busca de la señal de marcatoria de los 800 metros en la vanguardia, el 1, Everchasing. En la segunda colocación a su costado exterior la tiene el 2, Giant Keys. En la tercera ubicación se suma la línea de las punteras, el 3, Spatial Queen, recta final del Handicap, San Simon. 600 metros, va el disco, se abriga la empalizada, el 1, Everchasing. Pequeña ventaja sobre el 3, Spatial Queen, entre ambas viene atropellando el 2, Giant Keys, descuentan ya. Los últimos 400 metros para el disco se trenzan en lucha, pega el jockey del 1, Everchasing. Le da alcance el 3, Spatial Queen. En la tercera ubicación queda el 2, Giant Keys, más atrás lo viene haciendo el 5, Esmeralda Mia. 250 metros para el disco, dominó la carrera el 3, Spatial Queen. Va estirando la ventaja sobre el 1, Everchasing en la tercera ubicación. El 2, Giant Keys, cuarta ubicación para el 5, Esmeralda Mia, 120 para el disco. Con Gonzalo Borda se impone la hija de Siegel Gain. El 3, Spatial Queen, saca clara ventaja sobre el 1, Everchasing. Tercera lo hizo el 2, Giant Keys, y cruzaron el disco.